body scan rápido este ejercicio te va a guiar para hacer un reconocimiento corporal muy rápido donde en primer lugar tienes que enfocarte en los músculos que sientes tensos en el momento y después relajarlos y todo el cuerpo acuérdate de respirar lentamente con el diafragma durante todo el ejercicio siéntate en una silla en una posición recta y cómoda concéntrate en la respiración respira tranquila y lentamente con el diafragma y déjate calmar y relajar de esta forma durante un rato ahora te vamos a ayudar a hacer un body scan rápido donde sobre todo te concentras en las partes del cuerpo que están tensas en este momento observa los sentimientos en tu cuerpo sin valorarlos no dejes que los pensamientos te distraigan ahora dirige tu atención de forma sistemática a través de todo tu cuerpo deja que la atención se vaya a los pies pasando por las piernas y hasta el trasero y hasta el trasero y el estómago notas si hay partes más tensas sigue subiendo al pecho espalda hombros brazos y hasta la cabeza mantén la atención en el cuerpo si tus pensamientos empiezan a irse devuelve la atención a tu cuerpo nota si hay tensiones si notas alguna parte tensa en tu cuerpo intenta relajar estos músculos para que estén sueltos y relajados concéntrate en el área tensa relaja la parte tensa con cada respiración mientras repites la palabra relájate en tu interior solo déjate ir déjate estar deja que se vayan las tensiones y sentimientos de malestar con cada exhalación y con la palabra relájate ahora amplía tu atención a todo tu cuerpo observa y vive todo tu cuerpo en tu interior después relaja todo el cuerpo déjate ir déjate estar y deja que se relaje todo el cuerpo con cada exhalación al mismo tiempo que repites la palabra relájate nota como tu cuerpo está más y más relajado con cada exhalación y como el sentimiento cálido y relajado se extiende por todo tu cuerpo cada vez que expiras siéntate ahora sin moverte un rato y quédate con la sensación agradable y relajada en tu cuerpo muy bien ahora has hecho todo el programa practica algunas veces con el apoyo del texto o la grabación e intenta después aplicar la relajación sin apoyo en situaciones diarias tómate tu tiempo para relajarte las primeras veces para después acortar sucesivamente el tiempo hazte un hábito de chequear tu cuerpo con regularidad para detectar síntomas de estrés y tensiones musculares y relájate con el ejercicio márCI 12 13 13 13 25